Música El viernes 7 de abril en el auditorio de nuestra universidad se inauguró el ciclo musical Rocódromo Rodante 2017 con la presentación de las bandas No es Igual y Tribu Falaya. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, estamos hace 7 años ya con la banda y nada, tocar, gracias a Dios, estamos tocando a pleno y tocar en un lugar así como el de hoy para toda la familia. Estamos muy agradecidos por el espacio que está buenísimo en un lugar que hace años estaba abandonado. Hoy es una facultad, es un hospital, es algo que se recuperó y está bueno cantar por eso y por la lucha docente también que estamos a pleno con eso ayudando a la gente. Tenemos una docente de nuestro grupo también, a Elsie. Así que estamos apoyando esa movida que, bueno, la lucha continúa siempre para adelante. Y agradeciendo también a ustedes, Rocódromo Rodante, que nos invitan a estos eventos culturales que hacen muy bien, al barrio de Zona Sur, nosotros somos de Quilme, Varela y Berazatey. Siempre tratamos de llevar la cultura a los barrios. Eso está buenísimo que haya también gente que lo difunda. Tenemos, como dice Gaby, gente laburante dentro de la banda, somos todos laburantes. Creo que el mensaje más allá de la música y el género es apuntar a lo que es la lucha social, a la lucha obrera. El objetivo es salir a decir lo que nos pasa, de dónde somos, lo que pasa en nuestro barrio, tratar de llevarlo a la mayor cantidad de lugares posibles y, bueno, tratar de representar también a la gente de la clase obrera que a veces está un poquito olvidada. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.